Técnicamente, ¿cómo nos adaptamos al medio ambiente para construir una torre? En el desarrollo del proyecto de transmisión de energía eléctrica UFME 01-2013-Sogamoso, cuidamos, protegemos y preservamos el entorno así. Dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental, se definen las medidas de manejo para diferentes etapas del proyecto, preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, donde se establecen acciones específicas para cada componente en busca de la protección y preservación de los elementos del entorno del proyecto. Entre las principales medidas se encuentra la no intervención de cuerpos hídricos y sus rondas de protección, el manejo de fauna, preservación de áreas especiales de importancia ambiental, medidas específicas para la intervención de coberturas naturales, así como acciones de rehabilitación y revegetalización de áreas, identificación, rescate y reubicación de especies en veda, formulación e implementación de planes de compensación, entre otros. En la etapa de replanteo se hacen recorridos de la línea con equipos de topografía para marcar e identificar el sitio exacto en el que van ubicadas las torres, verificando y asegurando el cumplimiento de lo establecido en la licencia y la normatividad ambiental vigente. En el proyecto UFME 01-2013-Sogamoso, también implementamos acciones para proteger y preservar los ecosistemas, estableciendo estratégicamente diseños especiales de torres donde se aumenta la altura con el fin de minimizar la intervención sobre las coberturas forestales. Adicionalmente, se usan drones para el tendido de los cables. El transporte de material se realiza con el apoyo de semovientes para evitar la afectación del medio circundante, acompañado siempre del seguimiento continuo de las medidas de manejo y lineamientos de la licencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto. ¿Te imaginas un mundo sin energía eléctrica? Transmisión Grupo de Energía Bogotá. ¡Juntos mejoramos vidas!